hola cómo están soy juan carlos y en este vídeo les voy a dejar unos vídeos de lo que ha sido mi noviembre en el patinaje ha habido eventos muy muy buenos en este caso hubieron dos que era halloween por chicas roller y por magia negra que era el duelo de líneas 3 yo fui a los dos así que les voy a dejar unos pequeños clips donde están compitiendo divirtiéndose en tanto en unos eventos como en otros y pues como la pasaron como la pasamos la pasamos muy padre yo me aventé a competir en las dos en los dos eventos fue esta ya mi última competencia fue la cuarta competencia en mi vida en el mundo del roller y creo que sí la cuarta competencia si no es que la quinta pero según yo es la cuarta entonces pues no nos fue mal o sea me gustó más que nada realmente me gusta mucho ir y divertirme competir y sobre todo sobre todo disfrutar y así que vamos a ver un poquito de lo que puede grabar perdón pero ya no tenía memoria entonces grabé como sólo algunos segmentos y vídeos que puede rescatar de algunos amigos que me los pasaron así que vamos a verlos estamos en el halloween de chicas roller en parque liga sesión está lista para tú ya casi ya ya apuntaste a todo ya segura te ves muy guapa modélame tu disfraz qué guapa modélame tu disfraz ¡Gracias! 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 ¡Epi! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a competir todos en jam! ¡A ver cómo nos va! ¡Gracias! ¡Rodillas! ¡Juan! ¡Ángel! ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! ¡Venga! ¿Cómo vieron las competencias? Me encantó, me encantó a mí la verdad, les digo, a mi cuarta competencia. Primero fue con Chicas Roller, me parece increíble. Fue una noche en Parque Lira, bastante bonita y bastante padre. Todos los rollers estábamos disfrazados, nos estábamos tomando fotos todos con todo. O sea, la verdad me gustó muchísimo y lo disfruté mucho más. Y después está el duelo de líneas 3 de Magia Negra. Yo, la verdad, pues no conocía mucho esos eventos, entonces fui solamente al tercero. No conozco el 2, no fui al primero, pero tuve la oportunidad de competir y de estar en el tercero. Entonces, me parece increíble, me pareció una competencia abismal. O sea, en verdad, conocí a Roller de Chihuahua, de Guadalajara, de Puebla, de Coahuila, o sea, de varios lados de la Ciudad de México. ¡Venga! 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 Este rato de Puebla Entonces me pareció, muy bueno, o sea, en verdad, ahí, conocí también a otro y creo que ese no es Mexico que creo que es como de estados unidos creo no sé se llama philip que es muy buena onda y también el asistuta la pasamos increíble mis favoritos de quads que le mando un saludo a brenda que ganó me parece una patinadora admirable a harian esta primera roller quad no binario en ganar una competencia de patinaje o sea me parece muy muy bueno me encantó el evento o sea me encantó me la pasé increíble estuve disfrutando con todos mis amiguitos con los rollers les digo que a mí me ya la competencia que no pasé a tercero pero al final me gustó mucho como la experiencia y espero verlos en el duelo de líneas 4 creo que es el próximo año entonces ojalá ya me haya curado para estar al 100 y poder ya desbloquear otros trucos o estar ya en otro nivel dentro del patinaje qué tal qué tal la neta súper rifados todos la verdad el hecho de competir disfrazado incrementa todavía un nivel más de dificultad porque pues traes el maquillaje bueno en mi caso traía el maquillaje nada más y ponle tú el asesorio de la cabeza que fue lo único que me puse porque la neta ya traer un disfraz completo y patinar aún así es un retísimo o sea súper súper reto en que te mueres de calor en que si traes máscara no puedes ver bien no sé en que se te cura el maquillaje y aparte te salga mal un truco por eso y te puedas caer o fracturar o sea es un nivel de complejidad todavía mayor ahora vamos a ver el de duelo de líneas 3 que este la verdad está todavía más cabrón porque es un nivel de los patinadores en verdad que espero yo en algún momento de mi vida poder acceder a ese nivel porque en verdad hacían cosas loquísimas o sea loquísimas loquísimas los chicos de magia negra trajeron unos unos obstáculos que los pusieron justo en el skate park que ahorita les voy a poner un vídeo o sea todos empezaron a locar a darle a lo más arriba yo tenía mucho miedo porque aparte traía cara de estúpida porque realmente corría en el peligro de que por tanta velocidad como salían del bowl fuera a nadar al otro lado de la avenida de san cosme o sea del skate park que afortunadamente pues no fue así pero pudo haber pasado o sea en verdad pudo haber pasado porque salían con una velocidad absoluta y 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 ahora voy a pasar a una trágica noticia bueno una trágica no voy a dramatizar solamente que por por motivos de salud voy a pausar un rato mi patinaje voy a descansar aproximadamente un mes y medio sin patinar no sé cómo le voy a hacer pero sí así como lo acabas de escuchar voy a descansar un mes y medio sin patinar porque desafortunadamente el hecho de patinar pues también también trae o sea es muy divertido y es un muy buen deporte pero también te trae ciertas consecuencias entonces en mi caso me acaban de diagnosticar con tendinitis que ustedes dirán que es la tendinitis bueno pues la tendinitis es cuando se te inflaman los tendones de cualquier parte del cuerpo es mucho más común en el área pues bueno en si en el área básicamente deportistas que estamos como mucho tiempo o constantemente haciendo pues deporte y haciendo en mi caso me está dando tendinitis en la rodilla izquierda es un dolor soportable no nos quiere decir que es como como de que hay me voy a morir porque duele mucho o sea no pero si es un dolor bastante incómodo saben al final es un dolor y es incómodo entonces pues me fui a atender fui a fisioterapeuta y me mandaron a descansar aproximadamente un mes mes y medio para poder recuperarme y pues tener una mejor salud en el área de pues los tendones básicamente como lo menciono estoy diagnosticado con esto en la rodilla izquierda entonces es muy incómodo si puedo patinar pero realmente es muy incómodo y si tengo en la parte de la rodilla izquierda en la parte de abajo de la rodilla un poquito más arriba de la espinilla pero realmente me golpeado ahí en algunas ocasiones entonces no quiero que sea grave y no quiero que llegue un punto en el cual pues tenga que acceder a una cirugía o algo así porque también lo que me está pasando es que como en este deporte que es el patinaje agresivo pues mueves mucho los los tobillos mueves mucho los ligamentos mueves mucho las rodillas entonces ahorita estoy muy a tiempo de poder corregir lo más que pueda este problema y también estoy teniendo una desviación de mi rodilla por el movimiento que se hace junto con los patines mi rodilla tendría que estar básicamente así normal y ahorita ya no está así digo ahorita ya no está así ya está así o sea se está desviando muy ligeramente tampoco es como tan grave de hecho lo estoy tratando de corregir con fisioterapeuta y con ejercicios entonces pues por el momento ahorita me voy a enfocar mucho en mi salud pero regresar pronto yo creo que el próximo año sin ningún impedimento a realizar otra vez este deporte que amo y me encanta muchísimo y mantiene bastante bastante entrenido no sé cómo le voy a hacer porque es un mes y medio sin realizar patinaje es todo por este video espero les haya gustado muchísimo y pues nos vemos pronto ok cuídense mucho que tengan unas felices fiestas y una feliz navidad año nuevo porque pues ya es diciembre y justamente ya van a descansar en el último mes del año entonces pues nos vemos en enero de 24 en el ámbito del patinaje va bye